Hola, nací el 27 de mayo del 2000, soy de una familia de 5, mis papás y dos hermanas mayores. Gracias a las amistades que tengo, puedo crecer como persona, siendo más empático y cuidar de los míos. Durante mi infancia estuve en varias escuelas, estuve en el Greenwich, en Kinder, después en Cumbres, ya que mis hermanas iban ahí también en el bosque. Después del Cumbres, me fui al que era Vale, que ahí pasé toda mi primaria. Después del que era Vale, me pasé el Humane y al final en el liceo. Me gradué del liceo como primera generación de prepa y en estas dos últimas escuelas saqué una de mis grandes amistades, donde pude crecer como persona y como humano. Bueno, de estas amistades pude concluir varias cosas, como una de las cosas que más me gustan en la música. Y gracias a estas personas pude crear y juntarme con otras personas que también les gusta demasiado la música y que la pueden tocar. Mis fortalezas incluyen el FODA. Mi fortaleza, soy una persona muy extrovertida y me gusta hacer proyectos con amigos. Oportunidades, mi familia tiene su propio negocio donde puedo sacar experiencias para clientes o para un negocio que se me ocurra. Mis debilidades, es que no logro concentrarme al 100 y solo me enfoco de las cosas que me gustan. Si es otra cosa, ni la pelo, ni nada. Amenazas, la pandemia ha hecho que los negocios tengan otro enfoque y se dificulte más la apertura. Mi tabla de Kiyosaki, en este momento soy empleado de mi papá, literalmente, con un futuro de inversionista y jefe. Y espero que sí pueda cumplir con mis proyectos. Gracias. Gracias.